Está cargando toda la línea Muchachos, casi no hay nada ya Es hora de ser héroes Mordecai, ¿están listos? Sí, la carga está segura, pero necesito ayuda para llegar a la ganga Abran camino para Mordecai y aléjense de las líneas Grande, Giga, se quedó tuerto encima ¡Los bebés, weón! ¡Los bebés, Scott! ¡Egipto! ¡Esto es una puta locura! ¡Tengo enemigos a las seis! ¡Una verga, el amigo de Skips! ¡Wow! ¡Adelante, Mordecai! ¡Oye, qué guerra! ¡Diablo, señorito! ¡Diablos! ¡Computadora, encuentra a Mordecai! Esto lo tiene todo Esto lo tiene todo Objetivo en la mira Preparando procedimientos de abordaje ¡Guarda, Kai! ¡Olobe, lobe, 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 lobe! ¡Olobe, lobe! ¡Cuánta muerte, weón! ¡Ay, ayuda! Estaba comiendo a su aburrata El fináculo de la comedia Muchachos Go, 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 go Grande el equipo vergas ¿Qué estás haciendo aquí, Rigby? ¿No has arruinado suficientes líneas del tiempo por un día? Debo disculparme con Mordecai Grande el equipo vergas